Abre, que deja todo, se dibuja de este modo. Un montaña y un pino, a diverso, a bajar el vino. Una pata y un campesino, unas flores y un molino, unas gallinas y un conejo. Un montaña y un pino, a diverso, a bajar el vino. El vino, el lago azul, porque la vaca, de color mar, de color gris, es un conejo. Las flores, como nos guían a las flores, en su caja, usa todos los colores. ¡Muy bien! ¡Pues un aplauso, vamos! Pues chicos, os vamos a cantar un cachito de canción de Gloria Fuertes.